UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente, como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que perteneciera o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado de servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. Entonces nos citaron en La Habana, en un lugar que se llama Jardín Botánico, un día a la oscurecer, y salimos en unos ómnibus leiland, hacia la provincia de Camagüey. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás ocho, diez horas. Entonces no podíamos bajar del ómnibus, no podíamos llamar por teléfono a nuestros familiares, decirle a nadie dónde íbamos. O sea, íbamos en calidad de detenidos. Pues entonces entre las madres y entre los familiares se producieron escenas de histerio. Y cuando los autobuses empezaron a salir del estadio, hubo gente que se tiraron, como esta señora que se tiró y se enganchó del autobús, y hasta que el autobús la tiró. A mí me extraña mucho estar en ese lugar, porque yo no había sido fichado por nada, ni había tenido ningún problema, nunca había estado preso. Me extraña mucho. Pero después con el tiempo supe que en la casa de huéspedes que yo vivía en La Habana, en la calle de Estrella y Velascoaín, había un individuo que hoy en día se encuentra en este país, viviendo en Nueva York, que este individuo me había acusado para coger el cuarto que tenía en la casa de huéspedes, porque un hermano de él era militar, del G2, tenía un gran cargo en la G2 en La Habana. Y entonces me había mandado para allá para coger el cuarto. Los autobuses en el momento que nos montaron fueron precintados. O sea, prácticamente la parte de atrás fueron precintados. Entonces no nos dejaron bajar a hacer ningún tipo de necesidad ni nada. Entonces la gente se cagaba, se orinaba, hacía todo su tipo de necesidades en la parte de atrás de los autobuses. Entonces durante toda la noche se estuvieron, había unos olores horribles. A veces parábamos en los pueblos y la gente pedía por las ventanas, las ventanillas, hacía señas para que le dieran agua, porque no nos daban nada. El trato era malo desde el momento en que llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las 4 de la madrugada. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente, ya era un trato típico de, vaya, de un régimen fascista. Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada. Bueno, eso es lo que le ha copiado Pinochet, porque Pinochet en realidad lo ha copiado de Cuba, porque eso sucedió en Cuba. Bueno, ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacras sociales, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿Por qué es el problema de eso? Entonces, los campamentos tenían cercas que en los primeros días, en algunos campamentos, estuvieron electrificadas. Luego le... hubo una protesta tan grande de la misma gente que veía aquello que le quitaban la electricidad. También le quitaban la electricidad a veces de día y de noche la ponían. O sea que no era una cosa regular que tuvieran electricidad todo el tiempo. Pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad. O sea que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban. Bueno, decía Unidad Militar 2269. Y entonces tenía una... tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía El trabajo os hará hombre. Una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Cuasímodo, que estaba a la entrada en el campo de concentración de Ashwish, que ponían el trabajo os hará libres.